Aquí, Ichikawa No pudo Rafael Akanet, a mano cambiada Es una jugada que se repite, no? Si nos fijamos, esta jugadora central ha hecho dos puntos muy similares A pegarle a la pelota, simplemente bajándola Pero con algo de ayuda del atleta, bien 21 Perú, 20 Japón Al servicio, Yubika Heiyama, la armadora La notable armadora japonesa Dice Alessandra Rafaela Es una vena de lucho japonés, Yubika Heiyama Y otra vez aparece El número dos de la lucha japonés Así es, Inouye, Inouye Este es el segundo tiempo pedido por la mano Ay, no, ya me quiero, señor Tonto La vida de Gina Torrealba es matadoras desde menos 30 a las 9 de la noche Por América Los problemas de Perú vienen por el medio, Raúl Ahora estos puntos finales de este centro me parece van a permitirnos saber de qué está hecho el equipo peruano O sea, respecto a este problema muy concreto que son estos últimos cuatro puntos Vamos a ver de qué respuestas está capacitado, está dotado del equipo peruano Yubika Heiyama al servicio, la armadora Ahora insisto, insisto, es una cosa que me preocupa, el estado anímico, ¿no? Vivian Baella Imparable, notable, espectacular, por cuatro Punto para Perú que llegó a los 22 Vamos muchachas Me parece que la figura de Perú a esta altura del partido Vivian Baella La contendencia impresionante, ¿no? Miren esa Al servicio, Rafael Acamed El bloqueo peruano y es punto para Perú Y de alguna manera cumplieron lo que decía Natalia Amado Metan las manos, metan las manos y el bloqueo fue perfecto Ha solicitado tiempo el técnico japonés Norikino Uehara ¿Qué impresión te deja Perú en este primer segundo? Me parece que es un equipo muy superior al Japón, de verdad Muy superior, de verdad lo digo Me parece que por lo menos desde el punto de vista del ataque De la capacidad individual de cada una de las jugadoras es muy superior al Japón Salvo los bajos Ahora, creo que, insisto, por tercera vez lo voy a decir Que hay un problema anímico No sé si ustedes tienen la misma percepción que tengo yo Pero no solo de eso Me parece que Que las jugadoras peruanas no están conscientes de su superioridad Me parece que son jugadoras Que en los momentos de dificultad No solo no se crecen, sino que Sienten los rigores del partido Y si uno se fija son Por ejemplo Cuando hay problemas consecutivos de recepción Las jugadoras se ponen muy duras No sé si es la sensación Se tensan, ¿no? Y a Kezama Ichikawa Y se da el Sandra Clarivin Apenas afuera Punto para Japón Bueno, ahí aclariré La gana, las ansias por definir este set, ¿no? Llega por muy poquito De Iti 3 a 22 Al servicio El equipo japonés Nosomi Inoue 23 a 22 Vamos Perú Una buena recepción Y el Sandra 24 Dice Alexandra Vivian Baella Punto para Perú Que llegó a los 24 Encapilla Japón Vamos muchacha Imparable Vivian Baella Desde esa posición Las ha tenido locas Con esa que se hizo más de lugar Este set es impresionante realmente Ahora lo que se hace en este momento Es un cambio muy habitual ¿No? Se busca una jugadora más alta Para tratar de buscar el punto último De este set Para buscar en el bloqueo El último punto del set Va Vivian Vamos Perú Vivian Baella 24 a 22 Vamos Vivian Vamos chicas Flotante Ya que acaba Vamos Perú Vivian Alessandra Se acabó Se dispara Perú 1 0 0 0 0 0 0